Exhala por ti. Exhala por ti. Lo que uno tiene, siento así, así me sentí yo, no sé. ¿Qué pasa mi gente? Espero que estén muy bien de la mejor manera. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Esta vez voy a presentar un video sobre el control mental, el manejo de la respiración y lo que es la fuerza de voluntad, ya sea para la vida cotidiana y para los deportistas como nosotros también. Cédense para que vean todo lo que vamos a ver el día de hoy con el grupo de M7 y con Omino. Aquí en Ciudad Abra va a sonar a través de la respiración, la meditación y la inmersión en Yalo. Amigos, ya llegamos a la casa, el lugar donde vamos a practicar representando bien la camiseta. Al igual que mi familia y mis amigos. Menos uno, no la tiene, wey. Ahí, ándale, dice esa nota. Bienvenido también. En esta casa es donde se practica lo que es la meditación, los ejercicios de respiración y la inmersión en Yalo. Con mi amigo Jesús Hugo. Que ahorita lo van a conocer también. ¿Chao, Carni? ¿Cómo andas, wey? Andamos ya con él. Al nada más que ganas, un saludo para todos los youtubers. ¿Youtubers? La gente que ve en YouTube. ¿Qué ruido? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Se nos llevaron a la escuela. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. ¿Estás conmigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Jesús Hugo. Facilitador. Que van a conocer ahorita todos los que están haciendo. ¿Cómo estás, wey? El hombre. No, no. No, no. Hola, ¿cómo estás? Abra, Tomás. Hey, ¿qué haces, Tomás? Oh, me voy a mirar y miró. Sí, sí, sí. Miralo, la había impuesta. ¿Y eso, perro? Gracias. ¿Has hecho de estos balones? No. Bueno, nos vamos a tener aquí a la familia de Diamond 7. Un gustazo a vivir. No, el gusto es mío. La verdad, un gustazo. Y, pues, se nota que es un grupo muy unido, muy integrado. Y, pues, vamos a vivir una experiencia muy grande. Así es. Let's go. Caballón. ¿Qué hay, caballón? Y en la hectárea. Me pasé. ¿Cómo se sienta a saber que va a vivir esta nueva experiencia? Y más con su hijo, Tomás. Pues, muy bien. Muy bien. Es algo novedoso. Hay que entrar, hay que experimentar. Gente, él es el papá de mi amigo Jesús, su papá de facilitador. Muy bien. Felicidades, porque este es un cambio para bien. Para la vida de cada uno. Resulta que la salida es para adentro. Acabo, estoy tomando chocomil, eh. Bigote chocomiquero. Me gusta tu liderazgo, me gusta tu espíritu. Yo te pronostico que vas a llegar a grandes ligas. Van a hacer grandes cosas en su vida. La vida es para vivirse. Y este es el principio de poder vivir una vida de calidad. El cuerpo lo domina la mente. La respiración domina a la mente que domina al cuerpo. Combinación ganadora. Y más aquí con David y Jesús Hugo. Éxito seguro. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Un gusto, también. Un grande abrazo. ¿Cómo estás? ¿Listo para vivir esta experiencia? ¿Cómo está caballo? ¿Todo bien? Esperemos que sea algo que le ayude a sacar a la mejor. Como dice uno de esos miedos o eso que trae. Y que lo voy a superar. Le siento las ganas. Y apoyándolo muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Adelante. Después de ustedes. Con toda confianza. Pásenle. Bienvenido. Un saludo a uno mío. Ya. Somos todos. Vamos a pasar a sentarnos en el perímetro del espacio. En todo el oriente. Gracias a todos por estar. Vamos a iniciar. Voy a pasar. Cada vez. Todos vamos a poner nuestra mano izquierda hacia arriba. Como si estuviéramos saludando. Voy a ofrendarles un poquito de una esencia. Bienvenidos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Llevas tus manos a tu cabeza. Y como si tuvieras una larga cabellera. Te peinas. Limpiando todo patrón de pensamiento que no te da el presente. Inhalamos tomando el prestigio para poder perder el miedo en los juegos y para poder concentrarnos. Me siento sereno. La expectativa es usar la herramienta para no estresarme más. A la acción espiritual. Formar la vida más ligera sin tanta preocupación. Esto me ayude para mi vida. Espero que me ayude mucho a concentrarme o pensar tanto en el futuro. Mi nombre es Martín Guadoy. Mi expectativa es para perder mi miedo y ser más valiente. Me llamo Brandon Figueroa. Me siento un poco nervioso, más emocionado por aprender algo nuevo el día de hoy. Mi expectativa es poder concentrarme más en mi vida. Fernando, ¿dijiste que es tu nombre? Fernando. Mi nombre es Diego Valenzuela y voy a salir de la zona de confort y conocer gente como ustedes que quieren salir adelante y que quieren sentirse mejor. El objetivo es crecer todo. Me siento feliz y agradecido. Que me funcione mi vida cotidiana, lo que es muy interesante y de repente muy complicada. Espero que así sea. Gracias. Mi nombre es Jesús Hugo Ceja. Yo me siento muy agradecido de poder estar aquí con ustedes, que hayan respondido a la convocatoria que lanzó David. Me siento muy agradecido también David. Gracias por la oportunidad. Podemos tener un coach, podemos tener asesores, podemos tener entrenadores, papás, mamás. Sin embargo, la responsabilidad es en lo individual. Y eso es compartir una herramienta que lo individual les va a dar algo para que podamos tener la responsabilidad en cualquier situación de la vida. Muchas gracias a todos. ¿Qué es lo que está ocupando mi mente? Ok. Esto está ocupando mi mente. Va, lo reconozco, lo identifico. Es eso. ¿Quién de quién ha jugado la roña? Yo. ¿Toda? ¿Cómo se llama el lugar donde no te pueden pegar la roña? La base. La base. ¿Cuál va a ser nuestra base? Nuestra respiración. Nuestra respiración. Vaya que viene siendo el enfoque de meditación. El enfoque de meditación es lo que nos va a ayudar a reclamar nuestra conciencia. ¿Y por qué es importante la conciencia? Porque va a ser la encargada de darle el significado a las cosas que nos suceden. No podemos controlar lo que nos pasa, pero lo que sí podemos controlar es la explicación que le damos a lo que nos sucede. El ejercicio de respiración que vamos a llevar a cabo se llama ejercicio de respiración del método Wim Hof. Es un ser humano común y corriente como tú como yo que llevando su respiración a un ritmo muy específico podemos todos alcanzar esas hazañas como las que ven en la foto. Presten mucha atención porque son instrucciones muy específicas. El ejercicio de respiración del método Wim Hof consta de tres pasos. El paso número uno va a ser una super ventilación. Vamos a hacer mínimo 30 repeticiones de una respiración con inhalación profunda y exhalación cortita. Y ojo, para motivos de este ejercicio de respiración sí les voy a recomendar que inhalen por la boca y exhalen también por la boca. Inhalaciones profundas, exhalaciones cortitas. Conforme vayamos respirando el cuerpo se va a llenar de oxígeno, de oxígeno, de oxígeno, de oxígeno, de oxígeno y vamos a depletar nuestros niveles de dióxido de carbono. Una vez que nuestros pulmones estén llenos van a agarrar ese oxígeno y lo van a pasar al corazón. Y el corazón va a tomar todo el oxígeno que le esté pasando al pulmón y lo va a convertir en glóbulos rojos que van a estar presentes en nuestra sangre. Este proceso se llama alcalosis, que el pH de nuestra sangre disminuye y es más fácil para la sangre transitar por las arterias. Vamos a pasar al paso número dos. El paso número dos, literalmente, después de haber hecho suficientes repeticiones vamos a cortar nuestro grupo de respiración y vamos a empezar una apnea. ¿Qué quiere decir? Vamos a empezar a retener el aire. Literalmente como si nos estuviéramos sumergiendo abajo del agua. Entonces, va a ser en ese momento en el que la apnea, la retención del aire, se va a prolongar. La primera ronda va a ser un minuto, la segunda ronda un minuto 15 y la tercera ronda un minuto y medio. Una vez que el cuerpo se haya quedado sin oxígeno, vamos a pasar al paso número tres. El paso número tres va a ser solamente una inhalación profunda. Solamente una. Que vamos a sostener por 15 segundos. Y estos 15 segundos vamos a hacer un esfuerzo muy específico. Que va a ser, vamos a apretar el abdomen, el pecho y el trapecio. Apretamos abdomen, el pecho y el trapecio. Y nos imaginamos que lo estamos llevando a la cabeza. Que estamos llevándolo a la cabeza. Aquí, 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 aquí. Y ya una vez que pasan los 15 segundos. Vamos a soltar. Vamos a hacer tres rondas seguidas. Aquí visualice que cada ángel inhala. Su inhalación va a hacer que sus costillas se expandan hacia los lados. Observa el aire entrar por tus fosas nasales. Bajar por tus vías respiratorias. Llenar tus pulmones y recorrer el mismo camino para salir. Algo bien. Como mencionó Francisco, si no hubiera hablado, probablemente muchos de ustedes se hubieran quedado dormidos. Así, en horizontal, así. Una flor de loco. Verás, este... Dame chance a ver. Pégate a la pared. ¿Estás cómodo, todo bien? Yo. Bien. Perfecto, entonces. Después de que terminamos la tercera ronda, los voy a dejar ahí y les voy a pedir que regresen su atención a su respiración para que luego María del Carmen pase a lo que es una sesión de sonoterapia. ¿Qué es la sonoterapia? Sonido. Es una vibración que va a entrar por nuestro sentido de la escucha y lo vamos a regular por medio de la respiración. Con ondas y frecuencias que van a entrar a través de nuestro oído y van a impactar nuestra materia, nuestro cuerpo físico. Los beneficios son biológicos en nuestra biología, mentales en nuestra psique y emocionales. Es la bio, psico, emoción que se va a equilibrar. Recuerden, en el paso número uno son inhalaciones profundas con exhalación corta sin pausa entre la inhalación y la exhalación. Paso número dos, detenemos la respiración. Paso número tres, una inhalación profunda que vamos a llevar a la cabeza apretando abdomen, pecho, trapecio. Un ejercicio de respiración en tres, dos, uno. Inhala profundo, exhala corto, exhala corto, lo estás haciendo muy bien. Inhala profundo, exhala corto, exhala corto. Exhala corto, 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 exhala corto contrae tu abdomen, tu pecho, tu trapecio y lleva esa inhalación a tu cabeza no te pierdas Mueve tus manos. Mueve tus pies. Nada más para que compartan cómo les fue, qué experimentaron. Estoy muy relajado la verdad. Me sentí muy relajado en el momento de... Tengo hambre. Me gustó mucho la sensación de tranquilizarme. Gracias. Y casi yo también. ¡Excelente! Digo, fue muy largo, ¿saben? Si han visto la seriedad ahorita de que de repente habla con sus antepasados. Sentí como que estuvo a punto de hablar con uno de ellos. ¿Cómo la ves? Esto va a pasar. ¡Cómprate cachito! Sí. ¡Mañana es el número 7! ¡Torígito! Estoy muy relajado, que es mi me folgado. Es que nací otra vez. Es otro. Nuevos conocimientos. Agradable en el ambiente. Realmente muy especial. No se puede explicar, al menos que vegana humo. Aquí. A mí me pasó una persona que sentí mucho frío de repente. Lo que uno tiene... Siento así, así me sentí yo, no sé. Pero me gustó mucho. La verdad, me gustó mucho. Lo disfruté. Muy tranquila. Muy cómoda. Esa no fue mucho. ¿Qué tal, Pablo? Sí. No es pena. No, pues, experiencia también muy bonita. Y me siento feliz. Que, además, mi cuerpo solo se relajaba, pues. Y como ya había vivido esa experiencia con David, ya lo había hecho. Pero ahora siento que lo viví más a profundidad. Me siento, pues, como por un momento no recuerdo qué pasó y yo desperté. Y la cabeza me siento muy ligera. Las manos no las sentía. Sentía como que... Sentía como que no tenía más. Muy padre. Me siento muy bien. Siento mucha paz. Mucha tranquilidad. Qué bueno experimentar cosas buenas. Sí. Ese es el novio. Ese es el novio. Con la mentalidad correcta, el cuerpo logra sobrepasar los límites que en algún momento nos llegamos a poner. Ahorita ya con esto concluimos la segunda parte. Y ahora sí, les invito a que se pongan trajes de baño. Y quien ya esté listo, acompaña para afuera. ¿De acuerdo? Creo que ya no estamos relajados. ¿Qué pasa caballo? ¿Cómo va caballo? ¿Todo bien? ¿Cierto para la tercera etapa? Seguro que sí. Gente, después de un pequeño break, la gente se cambiara, se puso el traje de baño para así adentrarnos a la inmersión en hielo. Es la tercera y última etapa del taller en hominio. Vamos, vamos, vamos. ¡Sí! ¡Vaya, venga, venga, güey! ¡Bien, bien! ¡Bien! Coño, tú puedes, cabrón. ¡Date los brazos, tranquila! ¡Bien! 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 ¡Bien!